Piñero Bike, tu tienda de ciclismo en Mérida Más de 200 metros cuadrados de exposición donde encontrarás la biciqueta que buscas Somos distribuidores de las principales marcas del mercado Special Light, Mérida, La Pier, Look, Pinarello Además contamos con el más amplio surtido de recambios originales y accesorios de todo tipo Y para que vayas bien equipado, tenemos todo lo necesario para ello Equipaciones, cascos, guantes También encontrarás complementos nutricionales, barritas energéticas, geles Además contamos con taller para reparaciones y mantenimiento de tu bicicleta Piñero Bike, Mérida, estamos en calle Severo Ochoa, teléfono 924-690456 Piñero Bike, la calidad nos diferencia Buenos días, nos encontramos en el Palacio del Vino En Iberovinar, con el señor responsable de la bodega Palacio Quemado Antonio Lozada, buenos días Buenos días Lo veo esto un poco flojo, ¿no Antonio? Pues sí, la verdad es que este año sorprendentemente está bastante flojo con respecto a otros Esperemos que le den un aire, no sé si del ayuntamiento, no sé si de dónde Pero evidentemente hay que darle a este otro aire porque no hemos acertado yo ni con la fecha Ni tiene sentido que falte muchísima de las bodegas O sea que realmente lo que es la feria de Iberovinar Lo que hay que hacerle es un estudio en profundidad de que no compita con otras ferias De que realmente se busque otro tipo de fórmulas Porque la cultura del vino cada vez menos Porque antes se pedía vino en los barres, se pedía una copa de vino Bueno, generalmente cuando va por la costa pues piden un Rioja en vez de pedir una copa de vino Pero comiendo, comiendo verdaderamente la gente sigue consumiendo vino Sí, sí, se sigue consumiendo vino y afortunadamente el vino de Extremadura Que ahora antes era considerado el vino de Extremadura como un detrimento para el vino Ahora ya no es, ya hay mucha gente que pide vino extremeño Y no se extrañan los hosteleros de ese vino extremeño En el sitio donde ya empieza a estar valorado y evidentemente hay muchísimo buen vino en Extremadura ¿Y no crees que aquí falta una gran comercialización del producto que no se termina de encacar bien de saber venderlo? Sí, evidentemente sí Pero es un proceso largo Esto es un proceso largo A nosotros en Extremadura no nos olvidemos hasta antes de ayer ¿Con quién dice? La de hoy es muy joven, la de hoy es del año 2000 Aquí verdaderamente se empieza a hacer vino, un tinto vino hecho en los años 2000 prácticamente Que hoy son vinos antes de ayer Y estábamos acostumbrados, o la tierra estaba acostumbrada a hacer un vino a granel Para quemarlo para alcohol y para llevarnos vino para Jerez El cambiar esa mentalidad es complicado Y tiene que ser muy poco a poco Muy poco a poco Ya si se están haciendo cosas Nosotros por ejemplo lo vendemos todo lo posible en botellas Pero todavía queda muchísimo vino Que se vende a granel y que se hace un poco con esa idea De mucho vino En vez de hacer vinos de calidad Y eso es lo que muy poquito a poco se va virando Y yo creo que estamos en el buen camino Pero evidentemente es un tema lento Lo veo con futuro Tú que debes entender de ese tema el Cava de aquí Yo creo que sí Yo creo que totalmente con futuro Tan es así Que bueno, que hay Cava, un Cava extremeño Cava de aquí del Mendralejo Que va a Barcelona y se comercializa como Cava San Sadurní San Sadurní Con lo cual, futuro si tiene O sea, el Cava, tenemos la uva Tenemos la técnica para hacerlo Vamos, tienen, yo no lo hago, ¿no? Pero los que tienen ha sido un Cava Relativamente, vamos, totalmente correcto Y cada vez mejor Y por qué no, igual que en otras zonas de España Yo lo veo, muchísimo futuro Vosotros hoy también del grupo Alvear, ¿no? Sí Que prácticamente tiene un prestigio Ya hace bastantes años, ¿no? Sí, bueno, Alvear es una bodega bicentenaria Más, 250 años Y lógicamente lo que pasa es que eran otro tipo de vinos Los vinos generosos, vinos tipo cherry, ¿no? Amontillados Y el finos, amontillados Y vinos generosos para los cortados Y Pedro Jiménez, sobre todo, ¿no? Y cuando Alvear pone la idea Le expone la idea de ampliar su negocio Y venir a hacer vinos tintos Pues estaba dudando En aquella época estaba dudando Entre si hacerlo en La Mancha o en Extremadura Y por una serie de circunstancias Pues de todo tipo Desde amistad, familiares, etcétera Pues se unió con nosotros Y montamos la bodega a medias aquí en Extremadura Y gracias a Dios, pues, llevamos Ya eso fue en el año 2000 Y pues llevamos ya 16 años de una unión muy fructífera y amigable Y han acertado ellos y habéis acertado vosotros Yo creo que sí Yo creo que sí, por lo menos Ilusión la hemos puesto toda Y coraje Y coraje también Y coraje también Bueno, yo lo que... No te entretengo más porque tienes una reunión ahora Prácticamente aquí se tiene que cambiar también Y poner coraje lo que vosotros habíais puesto Para que esto funcione mejor que de lo que funciona, ¿no? ¿Te refieres a la feria? A la feria Yo creo que sí Yo creo que, bueno, este año Evidentemente no es absurdo negarlo, ¿no? Este año yo creo que hay menos que el año pasado Y el año pasado menos que el anterior Entonces, esto va decayendo Y lo que no tiene sentido Al ritmo que vamos a hacer Es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Entonces, algo hay que cambiar Yo creo que Varios temas Primero Yo creo que no tiene sentido hacer una feria anual Hoy día Tendría sentido hacer una bianual Hoy día la mejor feria de vino de España Sin discusión Cualquiera del sector le pregunte Te va a decir que es Fenavín de Ciudad Real Y Ciudad Real se hace bianual Pues una primera idea que se me ocurre Sin inventar la pólvora Es decir, oye, pues vamos a hacerlo bianual Pero el año que no sea Fenavín Otro tema sería Yo creo que la fecha no es buena Yo me iría más hacia febrero Porque si queremos presentar La añada que acabamos de tener La añada 2016 Los vinos todavía no están terminados No tienen terminada hacer la manoláctica No están los vinos limpios Son impresentables hoy día El vino En febrero sí lo tenemos terminado Para presentar la nueva añada Yo creo que es más Por esa fecha, ¿no? A partir de febrero Sin llegar a meternos ya Con otras ferias Y bueno, yo son dos ideas Que le doy De verdad con toda la humildad Y con todas A los organizadores de la feria A los responsables De la feria Y creo que deberíamos ir por ahí Y que por supuesto estoy abierto A cuando me pregunten lo que sea A ayudar En esta línea Porque creo que es bueno para todos Estupendo O sea que si hay que Echarle la bronca Se lo echamos a los organizadores Que realmente No aciertan mucho No se trata No se trata De echar bronca a ninguna La verdad es que Yo creo que lo hacen Con su mejor intención Evidentemente Pero también es evidente Que no estamos acertando No es de los organizadores Un poco de todos Y yo creo que entre todos Tenemos que pensar En darle un revulsivo A esto Darle otro aire Porque está claro Que no hemos acertado Que no estamos acertando Y yo creo que es bueno Para Extremadura Tener la feria Presentar nuestros vinos Pero que no estamos teniendo La repercusión Que nos gustaría Y yo creo que Hay que darle otro aire O buscar unas soluciones Para que esto sea De verdad Mucho más positivo De lo que está haciendo Pues te doy las gracias Y verdaderamente Creo que Te has dicho palabras Que son bastante positivas Y bueno Y que Palacio Quemado Y Antonio Con todo el empuje Que le veo Que tiene Para que esto funcione Salga la cosa bien Gracias Pues muchísimas gracias A vosotros Y a vuestra disposición Cuando queráis Muchas gracias Un nuevo lugar en Almendalejo Donde degustar Una excelente cocina Café Tapas Bar Mi Arma Pruebe nuestros Riquísimos desayunos Tenemos una amplia Variedad de tapas Y las mejores raciones Carnes Pescados Contamos además Con pantalla de grandes dimensiones Y zona para eventos Café Tapas Bar Mi Arma Nuestros clientes Son la mejor imagen Estamos en una de las zonas Más tranquilas De la capital de Tierra de Barros Café Tapas Bar Mi Arma En calle San Blas Junto al colegio Antonio Machado Mi Arma Sobre mi Arma Tuoj inventes Mi Arma To Ésist Gracias por ver el video